No solo en la baraja se encuentran los cuatro haces Pongan atención señores porque voy a presentarles cuatro graditos caballos que no le temen a nadie El primer par te hace eso a los dos hermanos verán Francisco y Niño su nombre se la rifan con cualquiera Y aunque se miren perdidos no demuestran cobertías El maimí del real y el chava completan el otro par Cuando se juntan los cuatro no hay quien los pueda parar Si alguien se pasa de listo se suena la balacera Empezaron desde abajo Ahora son los más perrones No le temen a la muerte ni tampoco a las aficiones Por la buena son amigos, por la mala son matones Los narcos lo andan buscando de día a noche sin parar Deseando un día agarrarnos con las manos en la masa No creo que se les conceda porque saben trabajar Los casinos de la pega se elido no ven llegar Gastando panca de lana jugándole a la baraja Y si pierden no se agüita con un kilo se aliviana Es un carro de lujo por diferentes estados Por ahí se escuchan rumores que los han visto en Chicago Y también en Nueva York Que han insultido el mercado Se despiden los cuatro haces Van con rumbo a la frontera Van a traer mercancías Su sirviro de la abuela Para tener bien contenta A la raza periquera Por ahí se escuchan rumores que los han visto enonya iza. Gracias por ver el video.